Música Bienvenidos una vez más a esta sección que se llama La Cocina y hoy tenemos algo especial para los amantes del pescado, sobre todo un pescado que se consume demasiado en esta región, ¿no? Luis, bienvenido, Joan, bienvenido. A los dos les agradecemos por acompañarnos una vez más y cuéntame un poquito acerca de esta receta. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros hoy día tenemos una presentación de una mojarra. La Gobernación del Quindío es un proyecto muy bonito con comunidades. Ha logrado desarrollar varios proyectos con familias campesinas. Uno de esos proyectos se llama Asojulia, que es en el municipio de Finlandia. Ellos están sacando una mojarra de una muy buena presentación, una mojarra que a nosotros nos garantiza una frescura permanente. Y nos están dando un tamaño de emplatado muy bonito. Nosotros compramos mojarras de aproximadamente 600 gramos. Ok. Y le hacemos un primer proceso. Esta mojarra que tenemos aquí ya tiene un proceso, un proceso de almacenamiento que ahorita les explicaré un poco. Nuestra apuesta hoy día para el programa es presentarles una mojarra al vapor. Ok, perfecto. Esto ya tiene un proceso, me lo decías ahorita. Vamos a hablar de los ingredientes y luego hablamos del proceso. ¿Te parece? ¿Qué vamos a utilizar para esta mojarra? Bueno, básicamente el ingrediente fuerte nuestro, pues lógicamente es nuestra proteína, la mojarra. ¿Cuántos gramos tiene esta? Ya tiene aproximadamente 600 gramos. Ok, listo. Un proceso más o menos tipo platera, entre 500 y 600 gramos son platera. Listo. Nuestra mojarra que ahorita les explicaré bien qué proceso le hemos hecho. Básicamente algunas verduras que le ponemos adentro para que nos ayude a terminar de dar el sabor. Y lo que hace mágico, el trato es la forma como se cocina, de poción, que les explicaremos. Vale. ¿Qué tiene? Sí, porque son muy pocos ingredientes. Tiene pimentón, que le ponemos un poco de pimentón, nuestra propuesta. Cebolla de huevo. Ajá. Nuestro limón mandarino que no nos falta en nuestras preparaciones. Ok. Y es perejil, el perejil que también nos ayuda igual a dar un sabor diferente y en el emplatado también nos ayuda mucho. Y acá es el secreto prácticamente. Adicionalmente a eso hay un ingrediente que ayuda demasiado en el sabor. Ajá. Es la hoja de plátano. La hoja de plátano. En algunas regiones se utiliza la hoja de bijao. A nosotros nos gusta utilizar la hoja de plátano porque nos da un sabor diferente. Lo que hacemos es que le pasamos por un escaldado muy suave al fuego para que nos quede más maleable, más flexible. Pero básicamente es una hoja de plátano normal. El sabor que nos va a aportar al plato en el terminado es diferente. Es que es impresionante. Nosotros como colombianos, por lo menos todo colombiano, tiene tres cosas que tiene que saber de la gastronomía. Que alteran el sabor y lo modifican a favor. La hoja de plátano, las ollas de barro y cocinar en leña. Esas son tres cosas que dan sabores que no se pueden comparar con ningún otro. Y eso es lo que vamos a trabajar en este caso, ¿no? Es lo primero que vamos a hacer. Dale. Nosotros recibimos la mojarra eviscerada. Lo que hacemos ahorita para este plato es que le vamos a retirar todo lo que es el tema de la espina. Ok. Todo lo que tenga espina. Entonces le hacemos recorte en las aletas. Vale. En la aleta dorsal y en la aleta trasera y en la aleta trasversal. Eso es un corte que lo retiramos con tijera o con cuchillo, bueno, dependiendo de cómo estemos en el momento. Porque eso lo que nos va a permitir es que en el momento de hacerla, de ya colocarla al vapor, no nos va a dañar la cocción. Porque necesitamos que quede cerrada herméticamente y esta espina no nos dañe el terminado. Ok. Que además resulta bien peligrosa, ¿no? Sí, además que de pronto nos podemos maltratar las manos, los dedos. Entonces retiramos todo lo que sean las aletas dorsales, también se las retiramos. Bueno. ¿Qué es lo que queremos lograr con este proceso? ¿Cómo queremos que quede? ¿Qué textura necesitamos? Básicamente es un plato muy sano, muy light, porque en el momento de la cocción se va a poner en sus propios jugos. Ok. La mojarra. Es su sabor auténtico, su sabor natural. ¿Qué le hemos hecho antes a la mojarra? Después de recibir la viscerada, lo que le hacemos son unos cortes transversales para romper el tema de la costilla y para que nos ayude a que nos penetre un poco el adobo. Ok. Le hacemos un adobo muy natural con ajo, con cebolla larga, con cebolla cabezona. Ya. Y después de ello las colgamos en un ahumador, en un ahumador en frío. Ese ahumador lo que nos permite es colgarlas y que el frío le pase, le pase y le dé un sabor de un toque ahumado y la deshidrate un poco, nos la deshidrata un poco a nuestra mojarra. El terminado de mazo aproximadamente hora y media en ese humo frío, en ese humo como tal, es esta mojarra así como la ven ustedes aquí. Ok. Listo. Ya vamos a proceder al tema de nuestra mojarra. Lo primero que hacemos es el relleno de la mojarra, como tal. Ya le hicimos el corte de la espina como tal. Ahora le vamos a colocar el relleno. El relleno nuestro básicamente para que nos aporten el sabor es pimentón. Ok. Joan la está poniendo primero en la hoja de plátano y después la pone sobre el papel de aluminio. Este me imagino que es el que va a permitir que pase todo el calor. Es el que nos permite hacer ahora un sobre, un sellamiento y que nos permita que ella se cocine o se cueza en sus propios cubos. Ok. Básicamente es cebolla cabezona lo que ponemos. Ella ya tiene como te decía un previo adobo que es muy natural, ajo, cebolla larga, cebolla cabezona, eso es lo que le ponemos. Adentro estas verduras también se van a cocer y van a también hacer un aporte muy distinto y muy diferente al plato, a la mojarra como tal cuando se terminan. De paso van como a fusionar los sabores, ¿no? Porque ellas van a quedar con el sabor del pescado y el pescado con el sabor de ellas. Y el pescado con el sabor de ellas. Eso es un jugo que nos va a dar un sabor espectacular. Perfecto. Oye, me gusta porque no estamos utilizando aquí ingredientes adicionales o de pronto condimentos adicionales. Esos que conocemos que ya vienen y que siempre dejan como un sabor para recordar todo el día, toda la semana. Queda decorada, dice Joan. Sí, la verdad es que sí, prácticamente cuando la sacas de cocción queda así lista para llevar a la mesa. Ya está lista en tratar, es más, ahora vas a ver que en el momento de sacarle un otro sombra, te la montamos en un plato y nos vamos con ella hasta la mesa y en la mesa es donde le hacemos el corte para que salga el vapor y ahí mismo directamente el comensal comienza a probarlo. Espectacular, liso. Bueno, Joan le termina de poner ahí también un poquito de, ¿eso es cilantro o perejil? Eso es perejil crespo, lo ponemos en el plato, para darle un toque verde también al plato, igual tú sabes que la cocina es muy visual, es muy visual y el plato requiere también de que le demos un toque, un toque un poquito verde. Perfecto. Ahí con todo el cuidado del mundo, bien acomodadita porque la idea es que cuando la abramos quede lista, que se pueda llevar a la mesa así tal como nos dice Luis, simplemente abrirla y servirla sin necesidad de hacerle cortes adicionales, sin necesidad de hacer un emplatado adicional. Simplemente así. Entonces esto lo sellamos, lo cerramos y se va a dónde, ¿se va a un horno o a una sartén? A una plancha, nosotros en nuestro restaurante lo hacemos en una plancha similar a esta que tenemos aquí. Está precaliente, precaliente antes de ponerla, hacemos el sobre, tratamos en lo posible, hacerle los dobleces suficientes para que no quede ningún tipo de escape de nuestro sabor, porque básicamente el mismo vapor es el que nos va a dar el sabor del plato como está. Y la idea es que conserve todos los jugos, ¿no? Que cuando la abramos también sea jugoso. Es la idea, por eso precisamente también recortamos, porque cuando iniciamos el proceso le dejamos las aletas y la espina y a veces se movía un poco y ahí mismo rompía nuestro sobre e inmediatamente se nos salía el vapor y no lo lograba. Ahí ya está lista Joan, ¿cierto? Ahí ya está lista para pasarla a nuestro fuego, a nuestra sartén. Le ponemos un poquitico de aceite. ¿Cuánto tiempo aproximado en sartén, Luis? Después de puesta aquí en el sartén aproximadamente cinco minutos, cuatro, entre cuatro y cinco minutos. Vale. Ya con la plancha caliente, la idea es que tratemos de que quede bien sellada. Oye, me gusta que también es una opción para quienes no tienen horno en casa y yo sé que ustedes se preocupan cuando ven un horno. Es una preparación que requiere de algunos elementos que no tienen en su cocina, porque automáticamente el televidente dice no, no lo voy a hacer porque no tengo el horno o no lo voy a hacer porque no tengo el picador o no lo voy a hacer porque no tengo tal o cual elemento. Aquí lo estamos haciendo con algo que tenemos todos en la casa. Igual nuestro plato nosotros lo hacemos con esta mojarra ahumada, pero también se puede hacer sin ahumar la mojarra. De cero. Y te va a quedar de un muy buen sabor igual también. El toque característico de nuestro es ahumado en frío, que en el restaurante Todo Chuletas logramos hacerlo porque ese ahumado en frío se logra ese sabor característico nuestro aquí en el restaurante. Con la hoja de plátano llegamos a un sabor muy nuestro, muy aquí, muy autóctono, muy regional, digamos. Es identidad. Son aportes que vamos haciendo en nuestra cocina para que nuestros comensales poco a poco tengamos esa identidad como restaurante. Ya sepan que es el restaurante, ¿no? Bueno, tú me decías que se puede trabajar con una que no está ahumada porque no tenemos un ahumador en casa, lo podemos hacer sin ahumarla. Pero entonces necesitaríamos más tiempo de cocción o sería el... Necesitaremos un poco más de tiempo de cocción, sí, ahí es donde está la diferencia porque ya tiene una... Y de golpe tal vez un poco más lento el fuego porque para qué... Claro. Para qué, para que no lo haga. Nosotros así tal cual como está, como ya tiene un preproceso, ya los mismos vapores van a terminar de cocer, de cocer toda la... Tanto la proteína como las verduras y van a mezclarse todo ese sabor que ya después solo es, incluso la misma textura, solo es de retirar contenedor. La carne queda a retirar contenedor. Casi que de un tarqueo, ¿no? Sí, sí, sí. Queda esponjadita. Bueno, ya ahorita la vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta ese proceso que ya se hizo el ahumado, aquí la dejamos, ¿cuánto tiempo me recuerdas? Cinco minutos, cuatro o cinco minutos dependiendo del tamaño de la mojarra, dependiendo de... O sea, para estos 600 gramos. Para estos 600 gramos. Y si no la tenemos ahumada, ¿cuánto tiempo? ¿Por ahí unos 20? Yo creo que aproximadamente puede ser 20 minutos, sí, aproximadamente 20 minutos. Listo. Ustedes en casa, pues se acomodan en lo que tienen, si lo van a hacer de cero porque obviamente no tienen un ahumador o si lo tienen, maravillosa. Pero si no lo tienen, lo pueden hacer así 20 minutos con todo ese proceso que la verdad es bastante corto, veo que no es nada del otro mundo. Igual en horno, tal cual como concepto también se puede hacer en horno, ¿ok? También lo podemos hacer en un horno. Un horno también nos va a dar, nos va a dar, no un horno microondas, no un horno convencional, no un horno convencional, como eso lo podemos hacer. Bajo menos 20 minutos y nos va a quedar un plato maravilloso, maravilloso. Como te digo, no hay necesidad tampoco de que sea la mojarra ahumada porque de golpe alguna televidente va a pensar que si no es ahumada no. El plato también queda muy light, muy sabroso, muy rico. Además tenemos la hoja de plátano ahí. Los toques de limón que le dan también, te ayudan a la cocción también porque el limón lo que hace es cocinar los pescados, por ahí le damos los toques de limón también para que nos ayude en la cocción. Y luego también se puede hacer en horno, o sea, es decir, la puedes tener también, la puedes tener cruda y también la puedes hacer en horno convencional. Listo, entonces serían en horno 20 minutos a unos cuantos, ¿180? 180 grados, sí, aproximadamente. Listo, entonces ahí están. Tres formas de prepararla, como ven, súper rápido, me parece que no es nada del otro mundo, no tiene un proceso que sea tan complicado. Y ella misma se va a ayudar también con los elementos que ya tenemos, como la hoja de plátano que le va a aportar el sabor. Ya pasaron entonces el tiempo ya, los 10 minutos que necesitábamos para esta preparación. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo queda la textura, que era de lo que hablábamos desde el principio. En realidad lo que hacemos es que en este plato directamente se lleva a la mesa, no le hacemos, y en la mesa le destapamos al reto de mesa, pues llevamos siempre una tijera a la mano y hacemos un corte. Ok, y ahí está todo ya, en su punto, ¿no? Ya se siente el olor, el olor y automáticamente empezó a aportar. Esta es nuestra mojarra al vapor, un producto de la región, un producto para una persona que quiere comer algo muy, muy, muy light, un producto de una muy buena proteína, excelente proteína como es el pescado, que conseguimos aquí en nuestra región supremamente fresco y que seguramente que a todos nos va a caer muy bien. ¡Qué maravilla! Ya está en su cocción, aquí podemos ver que ya está cocida. Suave, sí. Ya está cocida en su momento y en su punto. No, mira, es que no tuviste que hacerle mayor esfuerzo con el cuchillo. Y desprende, la carne desprende. Y ya solita desprende. Ahí tienen, además lo que hablábamos antes, queda presentado automáticamente. Si ustedes quieren, pues ya después le sacan el papel de aluminio o como quieran, pero está perfecta. Ya quedó lista desde el principio. Digamos que es algo con lo que uno puede salir de afán también porque lo ponen, lo dejan ahí el tiempo que es necesario, van, terminan de montar la mesa para los amigos, para la familia que vino a almorzar y lo dejan listo. Ya, solamente es presentarlo en la mesa y quedan como reyes y reinas porque es una preparación preciosa. Muchísimas gracias, Luis. No sé nada. En serio, además que sabemos que con esto estás apoyando tú y muchos otros restaurantes a los cultivadores de este tipo de pescado en la región. A Joan, muchísimas gracias también porque tenemos súper apasionado con la cocina y te agradecemos que nos acompañes. Y a ustedes los esperamos una vez más, ya saben, a partir de las 10 de la mañana aquí en el Jipao, de lunes a viernes, para que aprendamos a cocinar de una forma rápida, sencilla y deliciosa, que es lo más importante. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.